Hola gente, acá gatos el nuevo video para el canal y como vieron en el título de hoy, hoy les voy a enseñar como crear un grupo familiar para jugar los juegos de tu amigo o que tu amigo juegue tus juegos. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno gente, hoy les voy a enseñar como crear un grupo familiar. Obviamente antes de empezar les quiero contar más o menos lo que es, porque alguno capaz sabrá pero no sabrá tan bien. Un grupo familiar es como cualquier grupo de Steam, pero solo se pueden unir 6 personas incluyéndote, o sea que aparte de vos, 5 personas. Cada persona que se una, si tiene un juego comprado que sea compatible con el grupo familiar, entonces se va a añadir a la biblioteca del grupo, que sería esto que están viendo en pantalla. Esta sería la biblioteca de mi grupo familiar que contiene todos los juegos de pago en esta parte, acá los gratuitos, eso no importa porque cualquiera lo puede jugar. Pero acá están los de pago y aparecen los míos y los de los otros integrantes del grupo. Que acá podemos ver en gestionar, acá somos 3 contándome, acá se puede ver la solicitud, el tiempo de juego y demás, pero después vamos a explicar eso. Ahora vamos con el tutorial. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a Steam, acá arribita, Steam, este cosito de acá, y van a configuraciones. Si no les aparece como configuraciones, va a aparecer como parámetros. Y si no, no sé, si no aparece, revisen todo lo que está acá. Pero bueno, lo le damos y acá aparece así. Acá tenemos que ir a interfaz y vamos a participación en la beta del cliente. Que si no aparece como participación en la beta del cliente, puede aparecer algo que tenga que ver con beta o algo que tenga que ver con protón o algo así. Bueno, acá a ustedes les va a aparecer ninguna beta seleccionada, pero le dan a Steam Families Beta. Una vez que lo hagan, se les va a reiniciar el Steam porque va a descargar la actualización y cuando la descargue se les va a abrir otra vez. Antes de continuar con el video, te quería hacer acordar que si te suscribieras estarías apoyando mucho al canal y si no tenés ganas de suscribirte, como mínimo, dale like o comentario. Así que sigamos con el video. Una vez descargada, se les va a abrir dentro del área del grupo familiar. Y si no pasa eso, entonces vamos acá a nuestro perfil, vamos a detalles de la cuenta, después vamos a esto nuevo que aparece como gestión del modo familiar. Y acá a ustedes les va a aparecer para crear un grupo familiar. Lo crean y todo, pero antes de eso les quiero contar que si lo crean, cuando se salgan van a tener que esperar un año entero para poder unirse a otro. ¿Por qué? Porque si no la gente podría estar farmeando juegos así como si nada. Bueno, una vez creado, si quieren invitar a alguien es muy fácil. Acá aparece esto de invitar a un miembro. Le dan a buscar en tu lista de amigos. Y acá aparecen todos tus amiguitos que, no sé, podés meter. Si no están en un grupo, claro, porque si están, no creo que se salgan y espero un año para meterse al tuyo. Pero bueno. Cuando lo invites y acepte, te va a pedir si lo querés invitar como adulto o no. Yo les recomiendo que sí, no sé qué pasa si lo invitas como un niño o como un joven. Pero creo que es más para monitorear el tiempo de juego. Porque acá aparece el tiempo de juego y dice, no tienes cuentas menores en tu grupo familiar. Bueno, acá aparecen las solicitudes cuando alguien manda una solicitud para unirse a tu grupo familiar. Y bueno, acá está la biblioteca. Que tengo que explicar unas cosas de esto así que no se vayan de una. Bueno, imaginen que Pepito, que es mi amigo, quiere jugar el Let's For The 2 conmigo. Yo lo tengo comprado y por eso aparece acá y él también lo puede jugar. Pero si él no lo tiene comprado, lo puede jugar mientras yo esté jugando. Ya que la parte fea de esto es que no pueden jugar dos personas al mismo tiempo a menos que tengan el juego los dos. Pero bueno gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y principalmente servido. Así que bueno, nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.